Villahermosa, Tabasco. 1 de mayo. Los candidatos del sistema no son invencibles. Humberto de los Santos Bertrui tiene grandes posibilidades de triunfar en el proceso electoral del próximo 1 de julio, porque la ciudadanía ya se dio cuenta de que quienes gobiernan son los ciudadanos y la mayoría están por un cambio verdadero. Tuvieron que pasar tres años y varias etapas de una larga disputa legal para que por fin, Humberto de los Santos Bertrui alcanzara la candidatura a la presidencia municipal de centro. Es la coalición Movimiento Progresista por Tabasco integrada por los partidos PRD, PT y Movimiento Ciudadano, quien diera la oportunidad de competir por dicha candidatura. El municipio de centro es el más importante del estado por población y actividad económica. Se trata de un municipio que conoce a la perfección. Fue secretario del ayuntamiento entre el 2007 y 2009 en la administración de Evaristo Hernández Cruz, periodo que los pobladores de centro no olvidan por la gran cantidad de beneficios que se brindó a sus habitantes en los renglones de pavimentación, agua potable, alcantarillado, desasolve, alumbrado público, recolección de basura, esparcimiento y cultura por mencionar algunos. Después quiso ser candidato del PRI a la alcaldía en las elecciones intermedias de hace tres años, pero el dedo del gobierno eligió a Jesús alí de la torre.